Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natucci, para los que no me conocen y sí, como pudieron ver en el título vamos a estar hablando de cuál es mi propósito así que quédate ahí que va a estar muy bueno ¿Qué es el propósito? Según dicen, es el objetivo que se pretende alcanzar De seguro en algún momento del año hiciste una lista con las cosas que querés lograr y mayormente esto ocurre en año nuevo, cuando comienza un año mejor del que ya pasó y ahí comenzás a hacer una lista de lo que querés lograr en ese año en este caso, por ejemplo, en el 2020 La mayoría dice que la vida no tiene ningún propósito Sin embargo, muchos tienen el propósito de estar en el arte, en la música, en la medicina, etc. Todas las cosas fueron creadas con una función específica Por ejemplo, quien inventó la televisión en ese momento, su creador sabía cuál era el propósito sabía cuál era la función de ese televisor Lo mismo pasa con nosotros, no conoceremos nuestro propósito hasta que no conozcamos a nuestro creador que es Dios ¿Cuál es tu propósito? ¿Terminar la universidad? ¿Ser médico? ¿Tener una casa? ¿Tener un auto? ¿Tener una pareja? ¿Una familia? ¿Ser feliz es tu propósito? Sé que hoy en día existen millones de libros, millones de cosas en las redes en donde te dice Encuentre su propósito en la felicidad Encuentre su propósito en hacer esto Jesús tenía en claro cuál era su propósito en la vida En Juan 18.37 dice Yo para esto nací y para esto vine al mundo Para dar testimonio de la verdad Y nuestro propósito es que las personas conozcan más de Jesús Sabes dibujar, sabés cantar, sabés bailar ¿Sos bueno en algún deporte? A través de lo que vos sepas hacer podés llevar el mensaje de Jesús a otras personas para que sean salvas Mostrarles el verdadero Jesús El que no castiga El que nos ama con amor verdadero Con amor eterno Y tal vez estés diciendo Nati, yo no sé hacer nada de lo que vos dijiste Y mi pregunta es la siguiente ¿Qué es aquello que te apasiona hacer? Aquello que te motiva Que te saca una sonrisa Tal vez sea cocinar Enseñar Ayudar Actuar Ser futbolista Eso mismo es tu talento Más el propósito que Dios te dio Es algo totalmente maravilloso Cuando Dios creó el mundo Lo hizo con el propósito De que vos y yo lo disfrutáramos Pero luego ya saben todo lo que ha pasado Pedirle a Dios que te ayude a encontrar tu propósito Busca más de Él Tener una relación con Él Una comunicación con Él Leer la Biblia Aunque quizás no entiendas algunas cosas No importa Porque tarde o temprano lo vas a entender No esperes a que Dios venga y te diga Ey fulanito Haz esto, esto y esto Todo fue creado con un propósito Esta birome fue creada con un propósito Todo lo que veas Fue creado con un propósito Y vos naciste con un propósito Y nosotros nos volveremos a contar en un próximo video Pero hasta entonces Be the like Bye Bye